Hola, soy Pilar Ortiz, periodista y presentadora, además asesora de medios y televisión. Yo soy Francisco Moll, productor de comerciales de televisión y de programas de video. Tenemos más de 15 años de experiencia haciendo producciones profesionales. Así es, has visto nuestro trabajo en los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y el mundo entero a través del Internet. Tanto en inglés como en español en cadenas como Univision, Telemundo, Caracol, RCN y Bright House. Nuestros talleres de producción de televisión y video son para todos, aun si no quieres llegar a ser un profesional de la televisión. Y es que en el mundo moderno el video es una herramienta esencial para promover nuestro negocio, nuestra marca, nuestra imagen. Conmigo aprenderás lo que debes saber frente a una cámara, perderle el miedo al lente, saber qué decir, cómo estructurar tus ideas y lucir siempre espontáneo y natural. Conmigo aprenderás sobre el mundo detrás de las cámaras. Podrás abrir tu propia cuenta de YouTube y subir tus videos al Internet. Te daré recomendaciones básicas sobre qué equipo comprar, cámaras, luces y micrófonos. Si quieres ser un modelo o un presentador, si eres un profesional con una muy buena idea en mente, quizás un empresario que necesita subir su video a su página web o un comerciante que planea esa primera videoconferencia. Entonces tú debes participar de nuestros talleres de televisión y producción de video y utilizar la herramienta del video para ganar mucho más. ¡Inscríbete ahora! ¡Te esperamos!